Saque desde el fondo de Gerard Blatt, gran ambiente como siempre en Andorra, atención al tiro de 3, triple, 1 contra 1, Ruiz amaga, se va hacia adentro, le está esperando bien Andritch, Gerard Blatt, Blatt le va a bloquear a Orrico Echea 4 segundos, Gerard Blatt tiene que tirar, lo hace desde 7 metros, la clava, triple, se sabe. Que se haga, que está defendiendo a Orrico Echea, bonito el duelo entre los dos, aquí está el interior, el pivot, vaya pase de Orrico Echea para la canasta, canasta válida tras esa... Blatt, bloquea a Orrico Echea, Blatt se gira, penetra, gran canasta con la mano izquierda dejó, ventaja absoluta, pero luego falla una canasta que tenía hecha. Blatt, al contraataque, Blatt, canastón, canastón Gerard Blatt, empate a Blatt. Blatt no quiere a nadie que le bloquee, porque él va para adentro, canasta de Gerard Blatt, que bueno es el partido, el que hemos tenido y el que nos queda. A Orrico Echea, posteando a Orrico Echea, la saca para Blatt, va de 3, triple Gerard Blatt. Espera que salga alguien, ha salido Kovácevic, mal pase, recuperación albaceteña, transición ofensiva rápida y canasta. 6 a 0, Javapanzar, Blatt, tiene tiempo aún para jugar, 11 segundos, Blatt se va hacia canasta, la deja canasta de Blatt. Canasta trabajada de Blatt. Y van a Orrico Echea, de nuevo para Blatt, se va hacia adentro, Blatt, que buena la finta, buenísima de Gerard Blatt, canasta. Y para Gerard Blatt, como no cierre su canasta albacete, va a perder, así de claro. Blatt, se la da la canasta a Gerard Blatt. Bueno, Larsen sigue, por lo tanto, el que se ha marchado es Karamoy Aguara. Penetra Blatt, contra la tabla, canasta. Canasta del base catalán, otro de los jugadores referentes de Buena Arena. Juega Gerard Blatt, cambiando estudiantes, casi siempre en los bloqueos. Va para adentro Blatt, se gira, otra canasta excepcional de Gerard Blatt. Balón para Gerard Blatt, Blatt contra Atencia, 5 segundos, Blatt que se quiere ir para adentro. Blatt lanzas del tiro libre, qué canasta se ha sacado Gerard Blatt, qué canastita. Control futbolístico de Gerard Blatt con el pecho para iniciar el juego. Bloquea Sandana, se va para adentro, rapidísimo Blatt, otra vez le gana a Evia. Ay, qué bien se cambió el balón. Y a la diferencia, 20 a 29 en el marcador. Y ojo porque pueden ser más. Roba Gerard Blatt, anota la bandeja. 20-31. Tannen, 10 segundos ahora ya. Claro, ahora ya no tiene que hacer falta a Juaristi. Reitanen, está solo para acabar con el partido. Blatt, trip. Para Cáceres Vázquez, Bechbagars, la roba. Gerard Blatt, que se abalanza contra el aro, de la misma manera que se abalanzó contra el balón, contra ese pase. Y Gerard... Defendido por Bechbagars. Bloque directo, secuela, gancho de izquierdas. Y ahora sí, Gerard Blatt, que literalmente se ha tenido que meter. Siete puntos, la diferencia en el electrónico ahora mismo. Juega Blatt, se va hacia abajo. Y saca la personal. Hay que puntearle, cuidadín. Porque este no perdona Gerard Blatt, el zurdo pasito atrás. De tres, de tres, de tres, de tres, de tres. ¿Cómo está Blatt? Atención. Hasta ahora con 12 puntos. Blatt en transición, titular, ha vuelto al partido. Aprovecha el bloqueo ahí. Qué buena lectura, fantástica. La ayuda se quedó con Aurroco Echea. Lo leiza quizá por parte de Albacete, que ha cometido muchas faltas en ataque. Más que atrás. Blatt le deja la autopista. Autopista hacia el cielo. Para Gerard Blatt, que se va, que se va a los siete puntos. Para Gerard Blatt. Ahí vieron en el duelo con Walters. Ojo, desde su casa lo intenta. Blatt adentro. Contra tablero. Vaya triplazo de Gerard Blatt. Qué buena la recuperación de Gerard Blatt. Ojo, Walters. Blatt adentro. El hombre del partido, sin duda. Bajo Santana. Ahí pivotando, dejando el balón para Blatt. ¡Para adentro! Bueno, 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 bueno.